el día de hoy en gran hermano la presentadora ha mencionado que uno de los cuatro nominados se salvará el día de hoy y bueno para ello ponen a Alex a Zeus a Karina y a Lucas donde cada uno ya mencionó qué pasaría si es eliminado de los cuatro Karina mencionaba que no pasaría nada que le gustó compartir con sus compañeros dentro de la casa Alex menciona que tiene mucha competencia en este juego Zeus menciona que apenas es el comienzo de su carrera dentro de la casa y Lucas menciona que no se quiere ir y quiere llegar a la final bueno la primera persona que se salva de la eliminación de esta primera semana es Karina todos se sorprenden ya que todos votaron a Karina por ser una persona de la tercera edad y porque mencionaban que estaría mejor en su casa descansando ya que en esta casa no podría realizar actividades por ser vieja y que se la pasaba quejándose de su rodilla así que no podía caminar bueno todos se han sorprendido que Karina se ha salvado y es que ella tiene bastante fama y popularidad por sus canciones y el público la votó ahora la persona que podría abandonar la casa realmente puede ser Zeus ya que Alex ha llegado a muchas finales de otros realities y Lucas es bastante conocido en Tik Tok pero Zeus simplemente mencionó que era el inicio y el despegue para su carrera bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en un próximo vídeo